amén como están hermanos que el señor les bendiga muy buenos días muy buenos días cómo están estamos tan contentos de estar este día viernes aquí con ustedes así que voy a conectarme también y vamos a dar unos segunditos para que se puedan empezar a conectar amén así que hoy es un buen día para adorar al señor así que vamos a esperar como decía ariel un par de segundos un minuto para saludarles cómo está hermana eti que el señor le bendiga cómo estás rocío daniela bienvenida sí que se les bendiga a todos vamos a esperar un segundito para que se empiezan a conectar y van ya como está bendiciones a todos como estaba cerrado al señor te bendiga a mi hermana norma los extrañamos a todos muy buenos días a todos de verdad es muy bueno verlos conectándose cómo está tío robinson que se le bendiga sus y muy buenos días francisca flores como esta fran bendiciones a todos y cada uno de ustedes así que a menciones demasiado fiel como esta hermana jocelyn bendiciones así que les parece simplemente empezamos el día dando gracias al señor por su fidelidad y por su misericordia ayer estaba leyendo el salmo 71 6 dice en ti he sido he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó de ti será siempre mi alabanza el señor siempre ha estado con nosotros no es del momento en el cual lo aceptamos sino que siempre ha estado ahí juntamente con cada uno de nosotros aún me encanta que dice que él nos sustentó desde el vientre de nuestra madre y de ahí nos sacó y que nosotros sea siempre nuestra alabanza hacia el señor así que démosle gracias por esa ese sustento que el señor siempre nos da que el señor siempre nos levanta siempre está dándonos aún una palabra de ánimo hacia nuestras vidas recuerde como dice pastor bruno y dice efesio 1 3 que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales así que simplemente en este día descansa en su fidelidad descansa en quién es él y dale gracias abre tu día no importa si es un día bueno o malo si hace frío si hace calor si hace sueño o si no hace sueño de simplemente estar bendiciendo al señor durante todo el día como estaba ministro sergio como estas velas sofía vía la tía mirta a mi hermana elizabeth y a todos los que están conectando buenos días y yo le invito a que ponga la mano sobre su corazón y simplemente dele gracias al señor por quien es el amén así que padre en el nombre de jesús señor te damos gracias por tu fidelidad y tu misericordia señor gracias padre porque ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales señor te damos gracias porque tú nos sustenta señor porque tú estás con nosotros tú nos bendices señor aún estuviste con nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre señor gracias padre porque podemos alabarte en todo momento señor el enemigo ha sido derrotado señor ya no puede culparnos señor no puede quitar una bendición señor no hay una separación entre nosotros señor gracias porque ese velo señor fue rasgado en dos señor y ahora tenemos entrada directamente al lugar santísimo señor a estar contigo a sentir tu presencia poder conversar contigo señor alabarte señor a glorificarte tú eres tan increíble tú eres tan maravilloso señor simplemente te alabamos señor simplemente te glorificamos simplemente exaltamos tu nombre señor gracias padre porque las puertas del cielo ya han sido abiertas sobre cada uno de los otros señor tu presencia tu gloria ya está acá señor no hay nada que podamos hacer señor para ganarnos el privilegio de estar juntamente contigo señor simplemente te alabamos en este día te damos gracias señor porque tú has sido tan fiel durante este año tú has sido tan increíblemente fiel nunca ha faltado tu presencia señor nunca ha faltado tu unción nunca ha faltado de tu gracias señor gracias porque tú no te vas señor y tú eres nuestra paz señor que sobrepasa todo entendimiento tú has sido con nosotros señor en toda esta pandemia señor gracias padre nuevamente porque estamos en tierra de gosén señor esa que es la mejor tierra de egipto padre la cual no entra plagas señor sobre nuestra vida bendecimos a la familia señor bendecimos a nuestros hijos señor bendecimos a nuestros padres señor y te damos gracias padre porque tú eres aquel que tiene el control de todo cristo señor gracias porque ya no vivo yo más tú vives en cada uno de nosotros señor como dicen garatas 220 tú eres increíble señor simplemente te damos gracias por nuestra identidad que tenemos en ti señor gracias por tu fidelidad en el nombre de jesús amén amén el señor es tan bueno así que seguimos con ese corazón de gratitud delante de él buenos días hermana margarita espero que tengan feliz cumpleaños bendiciones hermana nancy tía guzzi muy buenos días a todos hermanas brigitte hermana sonia aunque lindo verles y hoy día en nuestro plan de lectura y oración que nos toca leer el segundo de timoteo 1 y me encanta el versículo 7 que dice porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio tenemos ese espíritu dentro nuestro no estamos solos y no es somos débiles ni estamos en derrota sino que estamos en victoria por medio de él tenemos un espíritu de poder tenemos un espíritu de amor y tenemos dominio propio así que en este día si estás cansado o si se ha estado batallando un poco al desánimo o la ansiedad o temor cualquier sensación que que te tiene como atrapado o cansado vamos recuerda y tómate de esta palabra que el espíritu de poder el espíritu de amor el espíritu de dominio propio del señor está contigo está contigo y es fuerza y es vida dentro de ti así que tómate de eso en esta mañana y vamos a orar esa palabra sobre nosotros así que padre te damos gracias te damos gracias señor porque tú no elegiste estar cerca nuestro tú elegiste estar en nosotros gracias porque no estamos en derrota gracias porque no estamos solos no estamos intimidados no estamos en debilidad sino que señor estamos con llenos de ese espíritu de poder señor de ese espíritu de amor de ese espíritu de dominio propio señor gracias por tu espíritu santo en cada uno de nosotros gracias porque fuego porque es vida gracias porque nos aconseja nos anima nos levanta gracias porque nos recuerda tu palabra nos recuerda tu verdad nos recuerda tu amor gracias por tu espíritu por ese depósito que pusiste en cada uno de nosotros señor lloramos en esta mañana señor para que sea cada día menos de nosotros y más de ti más de tu espíritu queremos rebalsar de tu presencia señor queremos todo de ti señor como dice tu palabra señor ser llenos del espíritu santo constantemente señor queremos todo de ti señor queremos dar lugar a tu espíritu queremos dar lugar a tu voz queremos dar lugar a tu palabra en nosotros que la voz que se escuche en nuestra mente sea más que el enemigo o que nuestra propia carne o que confusión que la voz que se escuche en nuestra mente en nuestro corazón sea tu voz sea tu palabra sea tu verdad señor en esta hora señor yo oro fuerzas nuevas para cada persona que nos está viendo lo que los que están teniendo un problema casi para levantarse en la mañana porque sienten como falta de ganas de propósito señor que en esta hora puedan recordar que tú estás con ellos por ellos y en ellos señor levantándolos que puedan sentir ese renacer de pasión por ti ese renacer de esperanza ese renacer señor de de convicción señor yo los bendigo en esta hora señor y te doy gracias y te damos gracias somos tan bendecido de tenerte dentro nuestro gracias porque no estamos solos y no batallamos en nuestra propia fuerza o en nuestra propia sabiduría sino que es en tu fuerza es en tu poder te bendecimos señor y te damos gracias en el nombre de jesús amén amén seguimos alabando al señor en su fin y descansando en su fidelidad recuerde que él nos sustenta desde el vientre de nuestra madre así que me gustaría que oráramos por sanidad en este día así que recuerde si tiene cualquier petición de oración puede estar poniéndola en los comentarios para y vamos a estar orando por ella así que si alcanzamos a orar ahora o si no vamos a estar orando durante el día y además vamos a estar la vamos a poner en nuestro listado de oraciones y un equipo también va a estar orando así que me encanta jeremías 17 14 dice sáname o jehová y seré sano sálvame y seré salvo porque tú eres mi alabanza el señor simplemente no nos sana él es tan fiel él es tan increíble cristo no vino en vano a la tierra él no derramó hasta la última gota de su preciosa sangre simplemente para para venir a dar un paseo a la tierra a ver cómo vivíamos sino que él dio hasta el último suspiro de su vida por cada uno de nosotros tienes un valor incalculable un valor de verdad es tan precioso eres tan importante y el señor quiere sanarte el señor quiere sanarte en este día no importa cuál sea tu enfermedad yo sé que para nosotros es muy fácil decir sabes que un dolor de cabeza señores yo sé que es fácil para ti un dolor de cabeza porque se puede ir pero enfermedades mortales tal vez señor yo sé que es más difícil si tienes tiempo si quieres si es parte de tu voluntad me encanta cuando se acercaba el leproso al ciego dice que quieres que haga que sea sano y diseño decía quiero sé sano me encanta 60 uno puede sentir el amor de cristo cuando dice quiero no es como que es agradable mira cómo está de sucio porque está leproso no mira que lata como grita de esa manera esa persona ciega cuando decía hijo de david de misericordia de mí se acuerdan o no me imagino al señor diciendo que es agradable como grita este hombre ya vamos a hacer a sanarlo para que se calle sino que cristo con tanto amor con tanto amor los llamaba delante de él y simplemente lo sanaba porque él pagó el precio más alto el pago el precio más alto el eje o a rafa nuestro sanador el señor te va a sanar te va a sanar porque por su llaga fuimos curados es una promesa que está en tiempo pasado así que pon la mano sobre tu corazón si estás enfermo si conoces a alguien a poner en tu mano en ese lugar donde tú eres si es el hombro si es tu cabeza si es migraña si es dolor de riñones de espalda o de rodillas y simplemente cree en un milagro de parte del que hace milagros y él está contigo y contigo así que amén si no hay petición en este momento si si tenemos a mi hermana tanto tan norma dice dolor de espalda y nancy pide por hilda que está hospitalizada amén ministro sergio dice por nuestros pastores que por supuesto por supuesto seguimos orando y creyendo en un milagro para pastor ídolo y nuestra queridísima pastora charón así que amén vamos a orar de inmediato así que padre en el nombre de jesús primero te damos gracias por quien eres señor gracias cristo porque tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por cada uno de nosotros señor tenemos salvación tenemos libertad tenemos redención tenemos paz señor gracias y porque tenemos sanidad en ti gracias porque tú eres jehová rafa señor tú eres mi médico divino señor tú nos sanas señor tú te llevaste nuestros dolores y nuestras enfermedades señor por tu llaga señor por tu llaga fuimos curados y sanados señor es una promesa y la tomamos en tiempo pasado hecho está señor gracias porque no hay enfermedad señor que sea difícil o fácil para ti señor para ti todo es sencillo señor todo señor es tan sencillo de hacerlo echamos fuera todo espíritu de enfermedad señor todo espíritu de muerte todo espíritu de depresión todo espíritu de dolor señor que haya en medio de tu pueblo señor en medio de tu iglesia señor empezamos a lavarte señor de antemano por cada sanidad señor gracias por mi hermana nancy bendecimos su familia señor bendecimos a hilda señor que está hospitalizada padre en el nombre de jesús gracias por ella señor gracias por ella porque tú la estás tocando en el nombre de jesús señor hablamos vida sobre mi hermana norma señor echa fuera todo dolor de espalda ahora en el nombre de jesús que pueda levantarse señor en gloria y en victoria señor gracias porque tú eres aquel que te lleva a ese dolor señor hablamos vida sobre pastorita lo señor y por eso de la pastora charón señor echa fuera todo rastro de covid señor que tienen ellos en el nombre de jesús señor trae esa sanidad sobrenatural señor gracias padre porque sabemos que va a ser como un refrío señor que no va a dejar secuela señor de antemano te alabamos por esa sanidad señor completa completa en el nombre de jesús señor que sigan haciendo lo que estaban haciendo señor que sigan trabajando durante mucho tiempo para tu ministerio señor y gracias señor nuevamente por cada persona enferma porque va a encontrar esa sanidad en ti señor gracias padre porque tú eres tan fiel tú eres increíble señor gracias padre por una mayor manifestación aún de milagros y sanidades señor en la calle en nuestros trabajos señor en las universidades señor en nuestras familias en nuestros condominios en las casas señor tú eres tan fiel y te alabamos por lo que tú estás haciendo en el nombre de jesús amén 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 así que recuerde si no alcanzamos a orar de inmediato o más tarde estamos orando durante el día pero deje sus peticiones en los comentarios también tenemos un link donde tenemos todas nuestras peticiones juntas y hay un montón de personas orando por su petición y creemos que oraciones nunca 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 son en vano tenemos un buen dios que se complace en bendecirnos el deseo de dios siempre es cuidar de nosotros así que quería hablar también en esta hora por salvaciones no sé si tienes cinco personas por las cuales está creyendo que vengan al señor si no las tiene toma un papelito o decida aquí mismo cinco personas que usted conozca para que puedan conocer al señor y tener ese encuentro con el señor y si sigue orando por sus cinco vamos no no que no desista no pare que nada lo distraiga de repente entre más oramos pensamos que la persona empezamos a ver más oposición y más oposición pero como dice pastor bruno la fe siempre tiene resistencia pero tenemos que perseverar sabemos 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 que vamos a ver esa respuesta de repente es una instantánea de repente toma un tiempo pero sabemos que esa respuesta viene y sabemos que es una oración que por la cual el corazón del padre clama él es el padre bueno él quiere a todos sus hijos haciendo fiesta en el cielo después él no quiere que nadie se pierda así que vamos a orar por nuestros cinco por los hijos prohígos si usted está orando por su hijo por su nieto vamos con todo su corazón ahí donde está aún si tiene libertad ahora en el espíritu vamos a pelear por ellos en oración vamos a presentarlos delante del señor así que padre en esta hora señor te damos gracias señor por nuestros familiares nuestros vecinos amigos conocidos señor de que damos venga tu reino a sus vidas venga tu reino a sus mentes venga tu reino a sus corazones de que damos libertad en esta hora los que están bajo opresión señor los que están bajo confusión de que damos ahora que vienen a la luz ahora y son libres son libres muros que tienen contigo por quizás mentiras engaños del enemigo eso se rompe ahora de que damos que este es el tiempo donde la verdad se levanta este es el tiempo donde cadenas se rompen este es el tiempo donde había neblina y confusión eso se va ya y personas te pueden ver claramente de que damos ahora hijos volviendo a ti señor nietos volviendo a ti señor esposos esposas volviendo a ti señor te quedamos entero comunidades condominios y barrios volviendo por completo a ti señor te quedamos señor cursos de universidad lugares de trabajo enteros transformados y trastornados señor por tu presencia este es el tiempo este es el tiempo de salvaciones oramos por la cosecha señor oramos por la cosecha que este es un tiempo de multiplicación de salvaciones aun cuando el enemigo pensaba quizás que cerrando iglesias y cosas no íbamos a estar quietos señor este es el tiempo donde la iglesia más crece más avanza y más se multiplica señor gracias gracias porque abriste señor una iglesia en cada casa señor gracias porque hay un lugar de adoración aún en cada reunión de zoom señor gracias porque tu reino se sigue expandiendo y oramos para que cada uno de nosotros pueda ser instrumento para que alguien te pueda conocer oramos por encuentros divinos señor oramos para que donde sea que vayamos o con quien sea que estemos hablando por teléfono o videollamada o internet o en el supermercado donde sea que estemos señor que seamos esa conexión para que personas puedan conocerte a no sensibles a tu voz a tu palabra a esos momentos tan específicos y especiales donde tenemos que decir algo de parte tuya señor ayúdanos a bendecir y ser instrumentos de bendición oramos venga tu reino señor sobre esta nación que sean tiempo de cosecha tiempo de salvación es tiempo de salvación es tiempo de multiplicación señor declaramos familias enteras viniendo al conocimiento de cristo ya no va a ser uno versus cinco ni dos ni tres sino que la familia entera va a estar señor a tus pies señor te damos gracias por lo que vamos a ver sabemos que nuestros cinco van a venir al conocimiento de la verdad es un tiempo de libertad para ellos en el nombre de jesús amén el señor es increíble el señor es simplemente demasiado fiel es simplemente pensar en que en qué ¿qué haríamos sin él? ¿cómo sería el transcurso de nuestra vida, de nuestro día si el señor no existiera? sería terrible así que compartamos la palabra del señor para que más puedan ser salvos y llegar al conocimiento de Dios amén así que me gustaría orar por aprovisión ahora el señor es tan fiel es tan fiel me encanta Juan 1.51 que declara que las puertas del cielo ya han sido abiertas sobre nuestras vidas esa puerta de bendición ya está abierta no es como que decía en el antiguo testamento que no recuerdo si el suelo era de bronce el cielo de bronce y la tierra también está dura ya no es así sino que Cristo pagó el precio para que esa bendición ya viniera sobre nuestra vida y me encanta Job 38.41 que dice ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios? ¿quién los prepara sino el señor? y más adelante en Mateo 6.26 mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas me encanta que haga estas dos afirmaciones con respecto a un pequeño pajarito que a veces los vemos ahí tan felices volando nunca estresados como dice pastor Bruno o buscando esas semillitas siempre los pajaritos ahí en bandada creo que está bien vista la palabra ni siquiera ayer me he dado cuenta que hacía tanto frío allá en mi trabajo pero yo veía a los pajaritos y buscando buscando su alimento no estaban estresados no estaban todos juntos pegados tiritando sino que estaban tan tranquilos ellas en su medio ambiente porque el señor los sustenta porque el señor los cuida porque el señor provee para ellos entonces si un pájaro que ni siquiera sé cuánto vive un pájaro debe vivir no sé no creo que sea mucho un par de años no tengo idea perdón por no tener esa información pero debe vivir muy poquito un pajarito entonces como que está hoy ya está literalmente mañana ya no está y no está estresado sino que nuestro padre las alimenta nuestro padre celestial provee para cada una de ellas y cuánto más para nosotros cuánto más para ti para mí no valéis vosotros mucho más que ellos tú vales mucho más que un pájaro un pájaro se puede comprar con muy barato en cambio tú tienes un valor incalculable delante de los ojos del señor él pagó el precio tan alto tan alto que no se puede calcular con dinero no se puede calcular con una medida física sino que tienes un valor incalculable si el señor provee para un pájaro si el señor provee para un perro si el señor provee para el león allá en la sabana cuánto más el señor no va a proveer para tu vida para lo que tú estás queriendo si estás creyendo por un trabajo si estás creyendo por deudas canceladas si estás creyendo por una casa por un contrato esta es la oportunidad porque ahora porque Cristo está contigo y él va a proveer para ti él es Jehová Yiré y él tiene esa provisión preparada desde antes antes que viniera ese problema el señor ya tiene la solución lista no tomamos al señor por sorpresa no es como que haya un caos en el cielo en este momento porque tu petición es necesito un trabajo o no que vamos a hacer está buscando estrategia buscando qué hacer no sino que esa petición esa respuesta ya está en el corazón del padre para dártela simplemente peleemos la en oración simplemente démosle gracias al señor por su fidelidad así que vamos a estar orando por esas peticiones y empieza a declarar vida sobre tu vida empieza a declarar por esas finanzas por esos graneros empieza a declarar recuerda que en Egipto no falta el alimento en gocen porque el señor está ahí en medio nuestro amén así que vamos vamos a orar y vamos a dar gracias señor oh padre gracias porque tú eres Jehová Jehová Yiré señor tú eres aquel que provee padre gracias señor porque así como tú cuidas de los pajaritos señor así como tú tú provees para el cuervo señor cuando clama con sus polluelos señor o tú provees para las aves del cielo señor todas por igual cuánto más nos vas a proveer sobre cada uno de nosotros señor gracias porque tú eres Jehová Yiré tú eres aquel que provee señor gracias padre porque tu provisión ya está lista de antemano señor así como cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo señor y tú lo detuviste y tú proviste sacrificio para él señor el carnero señor lo que estaba ahí ya estaba de antemano no es que haya aparecido de la noche a la mañana señor no es que haya aparecido en un segundo sino que tú ya lo tenías preparado señor simplemente Abraham no lo había visto seguramente no sé lo que sucedió en ese momento señor pero así está en nuestra vida gracias padre porque esa solución ya está señor gracias porque las puertas del cielo han sido abiertas señor hablamos vida sobre cada persona que tenga alguna necesidad económica en este día señor porque yo sé que tú vas a proveer señor tú no nos dejas caer en tierra señor tú no dejas señor que tus hijos sean decepcionados señor tú abres las puertas de bendición señor hablamos vida para cada persona que necesite un trabajo señor ahora en el nombre de Jesús señor que no sea cualquier trabajo que no sea el peor trabajo sino que sea señor algo glorioso algo sobrenatural señor que cuando pensemos en ello sepamos que simplemente fue intervención divina y nada más que tú señor que abriste ese trabajo como decíamos antes señor como oramos en un principio que sea el mejor salario señor los mejores horarios padre el mejor jefe el mejor ambiente laboral señor declaramos señor vida sobre aún esos nuevos trabajos señor que se van a abrir señor aún padre son nuevas oportunidades para compartir tu palabra para que más gente llegue al conocimiento de ti señor gracias señor por deudas canceladas señor gracias padre señor por comisiones señor por casas señor que se van a abrir señor gracias padre por esos créditos hipotecarios señor gracias señor porque tu pueblo va a conseguir trabajo señor tu pueblo va a tener señor yo te pido que cada persona tenga aún en abundancia señor para que ellos puedan ser generosos señor hablamos vida sobre cada persona señor que está sufriendo una necesidad económica señor por cada persona que tal vez no tiene señor padre señor provee para ellos darle paz a sus corazones señor y gracias porque tú eres aquel señor que alimenta nuestras vidas y nuestros corazones no solamente con dinero ni con comida sino que aún tu espíritu y tu presencia señor no falta en cada uno de nuestros hogares señor somos tan completos en ti señor gracias padre por tu fidelidad en el nombre de Jesús amén creemos por esas respuestas tenemos un padre generoso un padre bueno y él quiere glorificarse en tu vida así que vamos a seguir orando y quisiéramos orar esta mañana también por nuestra iglesia vamos a cubrir a nuestros pastores y bendecir los ministerios y todo lo que Dios está haciendo es un tiempo tan bueno es un tiempo tan bueno el señor está haciendo tantas cosas con niños con jóvenes con adultos con con el legado en cada ministerio hay cosas sucediendo así que vamos a bendecir nuestra iglesia pongámonos de acuerdo y cubriendo siempre a nuestros pastores de manera especial así que padre en esta hora señor te damos gracias por nuestra iglesia aquí en señor primeramente bendecimos nuestra cobertura internacional señor gracias por doctor maroco por pastora de colín señor bendecimos su vida su matrimonio señor gracias señor por la iglesia en maui señor gracias por la fe que ellos tienen señor gracias porque nos desafían a crecer señor gracias por la integridad liderazgo que ellos tienen los bendecimos y cubrimos en esta hora bendecimos a pastor yotxa pastora chano señor gracias por ellos por todo lo que estás haciendo en oahu señor los cubrimos señor oramos señor provisión aún mayor para ellos de de obreros dispuestos señor oramos multiplicación de discípulos sobre oahu señor gracias por doctora yanel señor bendecimos su vida señor su ministerio señor gracias porque le has dado tanta fe señor que es una mujer que que sabe soñar tus sueños la bendecimos y cubrimos en esta hora señor y bendecimos nuestra iglesia acá en chile señor gracias por pastor ítalo gracias por pastora chano señor bendecimos señor en esta hora sus cuerpos señor gracias señor porque covid no tiene lugar en ellos lo suelta y se va ahora le queramos fuerzas nuevas para ellos señor tu protección sobre ellos le queramos un tiempo de bendición de sorpresas allá donde están señor que sean sorprendidos con bendiciones inesperadas señor respuestas inesperadas aún cosas señor que han estado soñando durante mucho tiempo que este sea el tiempo donde se sueltan esas bendiciones sobre su vida señor bendecimos señor su matrimonio te damos gracias por ellos y bendecimos a nuestros pastores bendecimos a pastor bruno bendecimos a pastora jeder señor gracias por nuestros pastores gracias señor por ese don de fe ese don de liderazgo esa sabiduría que has dado a ellos señor gracias por la creatividad que les has dado señor gracias por esa relación que ellos tienen contigo señor de de conocerte tan profundamente y de poder revelar tu corazón a nosotros señor los bendecimos bendecimos los proyectos que ellos tienen oramos por una provisión sobrenatural milagrosa nunca antes vista sobre sus vidas señor bendecimos a sus hijos su casa señor todo lo que ellos tienen señor gracias sigue poniendo más y más sueños en ellos señor y señor pon ayuda también para ellos señor mayor cantidad de líderes de discípulos que estén ahí señor para para servir y levantar sus manos señor te damos gracias señor por por pastora sandra bendecimos también su vida su ministerio su corazón te damos gracias por ella señor y bendecimos cada ministerio venga a tu reino sobre nuestra iglesia gracias por lo que estás haciendo en cada ministerio en cada sum en cada transmisión señor gracias porque es tu río es tu espíritu fluyendo señor aún ahora en esta transmisión es tu río de sanidad es tu río de verdad señor gracias porque es un tiempo de libertad donde mentiras vienen abajo a donde habían cadenas se pudren señor gracias donde habían yugos esos se rompen digamos un tiempo de vivir en ti de vivir en cristo de vivir en tu palabra gracias por lo que haces en nuestra iglesia y con cada generación con los niños los jóvenes adolescentes adultos jóvenes con friends con los legados señor gracias por lo que haces en matrimonio gracias por lo que estás haciendo los life group gracias por lo que haces señor en cada ministerio de nuestra iglesia señor en producción señor con los músicos en todo señor bendecimos bendecimos cada voluntario cada asistente de nuestra iglesia desde el mayor señor hasta el último bebé que ha nacido los bendecimos y cubrimos y te damos gracias en el nombre de jesús que increíble es el señor y descansamos en su fidelidad en su presencia y en su amor así que le parece si en esta en este increíble día que hace mucho frío pero no importa descansamos en el señor con estos cuatro grados que hacen simplemente bendecimos chile bendigamos nuestra nación bendigamos este hermoso país que el cual cristo no ha puesto acá por una por una razón él nos hizo chilenos por un motivo especial así que vamos a bendecir nuestro gobierno vamos a bendecir cada ciudad así que bendice tu comuna o bendice tu país si estás viendo de otro lugar así que amén por la mano sobre tu corazón y bendigamos lo que el señor está queriendo hacer aún en cada rincón de este país así que padre en nombre de jesús señor gracias por chile gracias por este hermoso país señor tú no has puesto acá con un propósito para el señor para para llevar tu nombre señor para llevar tu para traer tu reino acá señor para hacer tu voluntad señor para aún traer una mayor manifestación de milagros y sanidades en las calles señor gracias señor por el gobierno gracias señor por el presidente sebastián piñera cúbrelo señor bendícelo padre señor que él pueda conocerte señor sigue usándolo señor así como usaste a naucodonosor señor o usaste a tanto otros reyes señor poderosos señor sigue usando a este hombre señor y que él te pueda conocer señor padre que en estos dos meses señor no sé cuánto tiempo le queda de ser presidente señor que pueda llegar a conocerte señor que pueda hacer un impacto señor en su vida padre para que él siga bendiciendo chile padre bendecimos a cada gobernador señor a cada diputado cada senador señor que venga tu reino sobre la moneda señor que venga tu reino sobre cada sala de reuniones señor que venga tu reino donde discuten las leyes señor padre que simplemente salgan leyes padre a favor de la familia señor hablamos vida sobre los niños hablamos vida sobre los bebés señor hablamos vida sobre el matrimonio señor en el nombre de jesús señor gracias padre señor porque sabemos que tu temor señor va a caer sobre cada político señor de esta nación en el nombre de jesús gracias padre por los que son luz en ese lugar señor que es tu luz tu presencia se pueda multiplicar señor en cada rincón en cada sala que cada trabajador señor del gobierno padre señor sea luz señor en medio de una tormenta señor gracias padre señor bendecimos el norte bendecimos el centro bendecimos el sur señor gracias señor por cada extensión señor representada señor ahí padre señor en viñas señor en talagante en osorno señor en los ángeles señor en el nombre de jesús por todo lo que tú estás haciendo señor gracias padre por cada isla señor gracias por los universidades señor por los colegios padre gracias por cada trabajo señor por cada venirnos por las fuerzas armadas señor por pdi señor gracias por lo que tú estás haciendo bendecimos chile señor gracias por tu presencia señor y gracias por ese avivamiento padre que estamos esperando bendecimos señor cada life señor bendecimos cada lugar donde haya un cristiano reuniéndose señor gracias porque tu presencia está ahí señor simplemente te damos gracias por chile por cada isla señor por cada mar señor por cada kilómetro cuadrado señor por la frontera señor gracias porque el enemigo ha sido derrotado y expuesto a vergüenzas delante de todo el universo señor gracias por esta nación en el nombre de jesús amén y amén el señor es increíble amén así que antes de despedirnos y orar por ustedes para bendecirle que tengo un lindo día recuerda conectarse a las transmisiones durante el día una sola cosa a la una a las siete desde mi oficina con pastor ítalo este domingo nuestro oculto a las 11 de la mañana y tenemos tantas actividades este mes esté visitando nuestra página web y inscríbase a los distintos eventos que hay tenemos eventos de mujeres de hombres de niños tenemos un montón de cosas pasando así que sea parte sea parte de lo que dios está haciendo en medio nuestro amén es un buen tiempo para crecer y aprender así que ponga la mano en su corazón y déjenos bendecirle en este día para que tenga un muy bendecido día sabemos que ya estamos en victoria no importa las circunstancias nuestra condición inherente es que ya estamos en victoria por medio de lo que él hizo así que no se deje asombrar por circunstancias que vienen y van y cosas que pasan ponga sus ojos en el señor y déjese asombrar por su persona que nos está viendo gracias porque tú estás en ellos y con ellos tú renuevas sus fuerzas en este día señor gracias porque tú cubres sus hogares sus matrimonios sus hijos sus finanzas su salud gracias porque tú traes provisión para ellos tu protección y tu paz gracias porque tú eres paz en sus corazones señor y gracias porque ellos están firmes en ti te miran a ti señor se dejan asombrar por ti por tu grandeza señor los bendecimos y cubrimos en esta hora y gracias porque tu propósito en sus vidas se va a cumplir todo lo que tú tienes para ellos señor los bendecimos y cubrimos en esta mañana y te alabamos señor y declaramos un día de victoria un día de conocerte más un día de adorarte en todo lo que hacemos señor que este día señor pueda tener un final de haberte conocido un poquito más y haber estado en intimidad contigo señor te bendecimos en el nombre de jesús amén y amén así que muchas gracias hermanos por conectarse en este día así que vaya vaya no sé bendiga el señor lea su palabra conecte con su corazón y esté atento a lo que dios quiere decirle a las instrucciones o aún las cosas que señores te está mostrando en este día el señor te ama eres tan importante tienes un valor incalculable así que tengas un día de gloria en el señor y nos vemos en todas nuestras increíbles transmisiones en vivo así que muchas bendiciones y nos estamos viendo muy pronto les queremos mucho muchas gracias por estar con nosotros muchas bendiciones y bendiciones